¡Suscríbete al canal! Un truco, glitch como quieras decirlo Con la ayuda de Ghost Warrior Que dan en la descripción Y es un truco de como traer el Jumbo Jet El avión más grande de GTA V Para meterlo al modo Online, en una partida pública o privada Como sea, bueno Lo que nosotros vamos a tener que hacer nosotros Es irnos al modo historia Ya sea con Franklin, con Trevor O con Michael, por ahí pasa un daño por mi casa Pero no lo haga en caso Luego, lo que nuestro amigo va a tener que hacer Mientras que nosotros nos vamos a meter en el modo historia Como ven ahí arriba Nuestro que nuestro amigo va a hacer es Meterse en actividades Ser afectivo en actividad Creadas por Rockstar Y a ir a misiones Y a buscar una que se llama Hasta arriba Una vez en esta misión Nuestro amigo nos va a tener que entrar Mientras que nosotros seguimos en el modo historia Haciendo lo que queramos O cualquier personaje Es un truco bastante fácil No se demora casi nada en hacerlo Nuestro amigo va a tener que confirmar configuración Aceptar todo Darle a jugar Y jugarlo por él mismo Darle a jugar pronto de cuenta Sí O sea, jugarlo él solo Porque no invita a nadie más Meterse en la partida Y jugarlo él solito Nuestro amigo una vez Ahí ha entrado la partida Lo que va a tener que hacer Es nos va a tener que meter al Nos va a tener que invitar A la partida Como ahí pueden ver Yo estoy metiendo a Warrior Que es el que está grabando Ahí me llega Ahí en la esquinita Me llega la invitación Una vez nosotros Aceptamos la invitación Y nos entramos Nuestro amigo aquí Nuestro amigo ya no tiene que hacer casi nada Solo Quedarse ahí quieto Moverse No importa si el modo o no Pero quedarse en la partida Hasta que nosotros Cojamos el avión Luego una vez Nosotros estemos entrando Nos va a aparecer el mensaje De que si queremos Observar la partida Cuando aparezca eso Le damos que no Le damos a cancelar Y tiene que aparecer O sea, GTA Online Ahí abajo Que está aparecido Y nos va a entrar una partida La cual Nos entra justamente Al aeropuerto Donde estábamos nosotros Y se nos va a buguear Van a ver que la pantalla Ahora se ve Sin radar Y sin nada Lo único que vamos a tener que hacer Es correr hacia delante Hacia delante Y seguir hacia delante Hasta que vean el Jumbo El Jumbo Si el avión Lo ven aterrizar Ahí están viendo Como aterrizar Y yo aquí lo espero Tienen que darle triángulo Para meterse Y le dan Se salen Y de repente Como cae el personaje Le dan otra vez Y ya están dentro del Jumbo Es un truco bastante fácil Rápido Y pues Esto es todo Luego una vez aquí Hay que esperar un momento Unos de 10 a 30 segundos Y nos va a volver a meter A la nube de Rockstar Luego va a cargar un poquito Y nos va a volver a meter En una partida pública Así que pues Nada gente Si os ha gustado el video Reciben mucho un like Un comentario ahí Un favorito Y Nos vemos en el siguiente video Espero que les sirva un montón Y disfruten Adiós 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 Adiós